Tanto, gran noticia, si se confirma, finalmente sería ya el tercer fichaje del Barça para la próxima temporada. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y es que aseguran que el Barcelona está a punto de cerrar su tercer fichaje de cara a la próxima temporada. Son muchas las necesidades que tiene el Barcelona de cara al mercado de fichajes de este verano, pero poco margen económico de maniobra para completar las operaciones. Razón por la que cada posible traspaso se mira con una lupa en la dirección deportiva de los culés. Han sido muchos los nombres que han sonado para reforzar al equipo y el de César Aspiliscueta del Chelsea es uno de los más que valoran desde el Camp Nou. Xavi Hernández ha dejado claro que el fichaje de un lateral derecho es clave. El Navarro ha sido uno de los perfiles que han estudiado y que el más gusta al Barça. Unido a la intención que tiene el futbolista de abandonar el Stamford Bridge y emprender un nuevo reto futbolístico en España, los caminos parecían destinados a cruzarse y según informa el diario ASS, el traspaso de Aspiliscueta sería eminente. El jugador estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el Chelsea para que le permitan salir en este verano, a pesar de que se activó una cláusula de renovación inmediata con el anterior propietario. Aspiliscueta había pactado un acuerdo verbal para que le dejasen salir en caso de que él lo deseara. Esa es la posición del nacido en Pamplona y desde el Stamford Bridge lo permitirán. Las sensaciones que llegan a Barcelona siempre según la fuente antecitada son positivas y ven el traspaso muy viable. La operación de Aspiliscueta es una de las carpetas más importantes que están en los despachos del Camp Nou y lo ven como un jugador que puede ser importante para los culés. Solo queda por resolver el tema del club de Londres para que se concrete y sea oficial. Y es que el jugador de 32 años ya tiene un acuerdo con el Barça para unirse a las filas culés para las próximas cuatro temporadas para convertirse previsiblemente en el nuevo lateral derecho titular del equipo culé. Xavi Hernández ha insistido en su traspaso y le ve como un perfil que puede ser clave para su equipo. Consciente de que ya es un jugador con mucha experiencia y que es clave para el Chelsea por su talento y liderazgo. ¿Pero qué pasará con Dez y Alves? En caso de que llegue César Aspiliscueta, Dani Alves y Sergino Dez quedarán en una situación más que delicada. Ambos futbolistas apuntan a abandonar el Camp Nou durante el verano, aunque la intención de ambos sería quedarse defendiendo el escudo culé. En el caso del Internacional con Brasil, se quedará sin contrato, pero con el del ex del Ajax tendrían que buscar el equipo, pero no quieren marcharse. Por tanto, gran noticia, si se confirma, finalmente sería ya el tercer fichaje del Barça para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Gerard Piqué, que ha sorprendido con la salida de Pep Guardiola del FC Barcelona. Durante una charla con Garine Biel para Sky Sports, Gerard Piqué, de nuevo en el centro de todas las miradas por un polémico video en el que aparece de fiesta, explicó uno de los motivos por los que Pep Guardiola decidió poner punto y final a su etapa como entrenador del Barcelona. El técnico catalán coincidió en el Barça con la etapa de José Mourinho en el Real Madrid. Recuerdo la primera vez que Mourinho vino al Camp Nou, perdió 5 a 1 contra nosotros y fue un choque de realidad de ¡Wow! Este tío va a ser duro, declaró Piqué. Y añadió en referencia a las siempre polémicas ruedas de prensa del entrenador portugués, pero es verdad que Mourinho en las ruedas de prensa estaba todo el tiempo, cada día, ya sabes cómo es él y su estilo. Y creo que para Guardiola era demasiado, es decir, era más importante a veces lo que ocurría afuera que dentro del campo. Mourinho ganó en ese año la liga con el Real Madrid. Pep decidió marcharse por muchas razones, pero yo estoy seguro que parte de ellas fueron que porque Mourinho fue demasiado, comentó el central del Barcelona. Tras estas palabras, Nebio le preguntó a Piqué, ¿A Guardiola no le gustaba Mourinho? A lo que el jugador azulgrana respondió, no lo creo. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman y Joan Laporta, que volverán a estar juntos tras el despido del holandés. El próximo lunes, coincidiendo con el 30 aniversario de la consecución de la primera Copa de Europa del Barça, los amigos de Joan Cruyff organizarán un acto en el auditorio de Mediapro bajo el título Gallina de Piel. Los promotores han tenido un gran poder de convocatoria, ya que participarán cerca de 15 de los jugadores que estuvieron en Wembley aquella mágica noche del 20 de mayo del 92. Entre otros, Koeman, Julio Salinas, Serna, Amor, Juan Carlos, Stockover, que viajarían directamente de Estados Unidos, Pep Guardiola, Tatsuki, Begir Stein y Michel Laudrup entrarán en directo a través de videoconferencia, Pep y Tixki desde Manchester, Inglaterra y Laudrup desde Copenhague en Dinamarca, ya que ese mismo día se celebra la fiesta del centenario del club, lo que vio nacer futbolísticamente. El Bromby If el acto sería emitido en directo por el programa Sport 3 de TV3. Será una velada llena de nostalgia y recuerdos alrededor de la figura de Joan Cruyff, y un momento mágico para refrescar la memoria de un partido histórico. Por cierto, será la primera vez que coincidirán Joan Laporta y Ronald Koeman desde su destitución. Vamos a hablar ahora del futuro de Griezmann y es que han aclarado las últimas informaciones. La reunión de Mateo Alemani, director del Barcelona, con Miguel Ángel Gilmarín, uno de los propietarios del Atlético del Madrid, ha desatado cualquier tipo de rumores. Se presume que el tema principal del encuentro fue Álvaro Morata, a quien los culés valoran como una alternativa para su delantera, en caso de que finalmente no llegue Robert Lewandowski, pero no fue lo único. Anton Griezmann también habría sido mencionado. El directo Ivo Blauriana destacó que no había hablado de Griezmann, apuntando a su salida del encuentro que no hablamos de Anton Griezmann, su nombre no fue parte de nuestra conversación, pero desde dicho encuentro no han cesado los rumores de una posible negociación para que el Atlético se libre de pagar los 40 millones de cláusula obligatoria de compra que tienen sobre el ariete francés. En la cadena COPE habían informado que el Atlético del Madrid se planteaba seriamente no ejecutar el segundo año de la sesión del atacante francés, y de hecho se lo habrían comunicado al jugador y su representante. Desde el Camp Nou niegan cualquier operación que involucre a Griezmann, en cualquier caso, en el Barça no temen de cualquier movimiento, puesto que están convencidos de que el jugador se quedará en el Wanda Metropolitano y que recibirá su precio de traspaso. Sport ha informado este viernes que la tranquilidad es absoluta en el Camp Nou, puesto el plan va como lo esperado. Simeone ha utilizado a Griezmann en el 50% de los partidos en lo que ha estado disponible, por lo que se ha cumplido la cláusula que obliga al Atlético del Madrid a ejercer la opción de compra que tienen sobre el delantero. En el Atlético, por el contrario, no está para nada tranquilo y estarían en pleno lío, porque en cuestión preferirían que Griezmann no siguiese en el equipo. Se ha informado que la intención de los rojiblancos es reducir el precio de venta a 40 kilos para que la operación sea más factible, aunque no se descarta que pueda completarse un trueque con el nombre de Morata sobre la mesa. En este sentido, en vez de pagar los 40 millones de euros, el futbolista de 29 años se vestiría de culé a partir de la próxima temporada. Y ya para acabar, vamos a ver qué es lo que le ha dicho Xavi Hernández la petición que le ha hecho el de Tarraza al holandés Frenkie de Jong. Frenkie de Jong está siendo uno de los nombres del momento en el Barcelona. Todos los focos están en él después de que se comenzara a informar que está muy cerca de marcharse al Camp Nou y que su traspaso al Manchester United estaría cerca de producirse. Sin embargo, no es lo único que atormenta al neerlandés, sino también su irregularidad en el terreno de juego en las últimas semanas. El centrocampista ha sido muy discutido tras los últimos partidos y su papel en el Barça no está definido. A pesar de que Xavi Hernández ha dejado claro que confía plenamente en él y que es uno de los grandes líderes de su equipo, el entrenador desveló recientemente que había mantenido una conversación con Frenkie y que había sido clave y ahora se ha desvelado la petición que le hizo en ese momento. Y es que después de ser sustituido en la derrota de los culés contra el Rayo Vallecano, de Jong se mostró muy molesto y cuando llegó a la banda tiró al césped sus espinilleras y se marchó directamente al vestuario. Aunque acabó viendo el partido en el banquillo con el resto de sus compañeros, la decisión no le sentó bien y Xavi tuvo que encontrarse con él para que entendiera su decisión. Un Deportivo ha informado que en dicha reunión, el Legarense le comunicó que tiene varios aspectos tácticos que en su opinión deben mejorar para encontrar su mejor versión en el Barça. Junto a su staff técnico, Xavi le ha hecho saber al Internacional con la Orange que estuviera más paciencia en la salida del balón, a diferencia de como hacía en el Ajax donde siempre se le exigía que fuese a él por el balón y lo llevase al área rival. De acuerdo a la misma información, en el Barça le han pedido que espera que el balón llegue a él por detrás de la línea de presión rival. Lo han conseguido en algunos partidos de esta temporada, en el Santiago Bernabéu por ejemplo. Ya ha cumplido con solvencia, pero desde el staff técnico creen que cuando De Jong no se ve como protagonista en el juego, termina poniéndose nervioso y sale a buscar la bola, quedándose muy pegado a Sergio Busquets. Eso provoca que se desbuje el esquema del equipo y los equipos rivales encuentren espacios para atacar al Barça. Xavi detectó que eso estaba pasando en el choque contra el Rayo Vallecano y fue la razón por la que principalmente fue sustituido. Se lo comunicó y la mostia quedó allí sin trascendencia, porque ahora el holandés trabaja para ir mejorando. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!